Taser Alvarez de vuelta, hijas de puta Aquí regresa con más flow, con más power y con más rimas Venga sepa acá, vamos a pasarla bien, vamos a andar al cien Nomás pa' que usted vea, como esas nalgas el cerebro me bloquea Si lo menea, ¿usted qué espera? Que controle la marea, no mi reina Ahora le atora lo que venga Sepa que mi verga en nuestra placa Si nomás usted comprenda, no me entretenga Así que venga, que si ya prendió la mecha Le echo leche por la estrecha y se anda en fachas, no hay falla Ya sabe que este macho no se peina Ahora que aprenda, venga si tenga Mejor véngase muchacha, no se agacha Y si se agacha, yo le pico las nachas pa' que se prenda Y no se ofenda, reinita venga Venga sepa acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien Hasta el amanecer, mami te quiero ver Ven, venga sepa acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien Hasta el amanecer, mami te quiero ver Ven, venga sepa acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien Mami ven aquí, jugaremos una ronda Mientras Diego no está, solo te pones cachonda Y cuando llegues, esconde bien los juguetes La crema de la crema escurrirá por tus cachetes Abre grande tu boca, matemos el antojo Mi potencia de toro cuando traes liguero rojo El tren de la Mura sella su próxima parada Tengo la suite de lujo para la más excitada Un baile privado para el joven del pelo chino Masaje en el jacuzzi y una botella de vino Andamos empachados, vámonos pa'l cielo Micrófono 1, 2, 3, probando tu recto mamacita Tu dime si te vienes, tu dime si te falta Te digo lo que siento, contigo se me levanta Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien Hasta el amanecer, mami te quiero ver, ven Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien Hasta el amanecer, mami te quiero ver, ven Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien, yeah Véngase mamita que aquí voy a deschongarla Jalarla, azotarla, voy a degenerarla A tratarla como a una cualquiera Y no cualquiera va a hacer que usted grite de esta manera Venga y cale este macuarro pa' que vea como la agarro La destrozo en un, dos, tres yo la desgarro Con tal de que me la mame y yo de todo me la embarro Soy un perro bien marrano, yo la quiero temprano Si no ni pa' que venga, entienda, nomás la quiero un rato Y si su vato se da tinta en caliente lo desbarato Y al rato va a su cantón con su marido Y me manda unas amigas porque aquí le amanecemos a lo chido Y les digo, la que quiera calarse nomás venga Mamita venga Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien Hasta el amanecer, mami te quiero ver, ven Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien Hasta el amanecer, mami te quiero ver, ven Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel, vamos a andar al cien, yeah Es el 2016, perras La que no crea que se cale O que pregunte Es el taser con el Diego en las rimas Y James Flow en el beat Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel Vamos a andar al 100 Hasta el amanecer Mami, te quiero ver, ven Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel Vamos a andar al 100 Hasta el amanecer Mami, te quiero ver, ven Véngase pa' acá, vamos a pasarla bien Hay fiesta en el hotel Vamos a andar al 100, yeah Gracias.